¡Gracias! ¡Gracias! Ah, yeah, ah, yeah, yeah... ¡Fuelco! ¡Fuelco! Ah, yeah, ah, yeah, yeah... ¡Fuelco! Dómame otra vez Sin agenda oculta Lo que ves es lo que es, yeah Me estoy poniendo a papi high, 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 yeah Desde que llegaste tú, me tienes volando Hasta el cielo no me quiero bajar Keep taking me higher Estoy ardiendo y no puedo enfriarme I got the fire Fuego 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 Oh, your love is like wild, wildfire Me tienes volando fly, 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 yeah Hasta el cielo no me quiero bajar Keep taking me higher Ah, yeah, 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 yeah Wvero WPerfect Ah, yeah, 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 yeah Gracias por ver el video.